Iniciamos nuestro habitual recorrido informativo contándoles que la policía dio captura a un sujeto en el municipio de Simacota quien llevaba en su poder 250 gramos de marihuana. El hombre aprendido fue sindicado del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y dejado en libertad. Un sujeto de los cuales la comunidad síndica como uno de los peces gordos de la distribución de este estupefaciente de marihuana. 250 gramos, los cuales fueron dejados a disposición de autoridad competente y previamente la judicialización con la Fiscalía. Para finalizar con el recorrido, la operación Éxodo y Retorno en la capital santandereana deja balance positivo en relación a la movilidad y accidentalidad vial comparado con el mismo puente festivo en el año 2016. Han ingresado a la ciudad de Bucaramanga 26 mil vehículos, que ratifica esto que Bucaramanga se ha convertido en un destino turístico para los colombianos. Han salido alrededor de 8 mil vehículos. Importante destacar algunos datos de reducción en materia de accidente, una reducción del 47%. El año pasado para este mismo puente se registraron 34 accidentes viales, este año solamente registramos 18. En materia de personas lesionadas en accidente de tránsito, una reducción del 50%. El año pasado registramos 44 personas lesionadas en este puente, 22 y en personas fallecidas, que es un dato muy importante, una reducción del 100%. Al momento no registramos ninguna persona muerta en accidente de tránsito. El año pasado, para esta misma fecha, sí tuvimos una persona. En materia de aplicación del Código Nacional de Tránsito, tenemos que se registraron 299 comparendos, 120 vehículos inmovilizados y, lamentablemente, de estos comparendos, 34 fueron por conducir en estado de embriaguez, que corresponde también al mismo número de vehículos inmovilizados. Gracias.